Un informe detallado de los daños que ha causado la temporada de lluvias en el departamento de Caldas fue dado a conocer durante la Junta de Corpo Caldas. Según estudios, las pérdidas ascienden a los 42 mil millones de pesos. El gobernador encargado de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, explicó que ante esto la Junta hizo una propuesta para reparar los daños en vías y viviendas. Sería de la siguiente manera, 22 mil millones de pesos para manizales, los cuales se financiarían solicitándole al Gobierno Nacional 15 mil millones de pesos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Además, garantizar un crédito que gestione Corpo Caldas por 6 mil millones de pesos y culminar el convenio entre esta entidad y manizales por un valor de 2 mil 500 millones de pesos. Esto garantizará que trabaje en seis puntos críticos en manizales, Corinto, La Cabaña, Alto del Guamo y Cerezos, indicó el gobernador encargado. En cuanto a los demás municipios del departamento que también se han visto afectados, el director de Corpo Caldas, Juan David Arango Gardner, se reunirá con el gobernador Guido Echeverry Piedraíta para buscar la posibilidad de que se destinen de las regalías del Gobierno Departamental cerca de 7 mil millones de pesos para garantizar la financiación de las obras y así recuperar los daños totales. Pensilvania y Samaná necesitan una inversión de cerca de 2 mil 200 millones de pesos cada uno. Por otra parte, el invierno en Manzanares ha dejado pérdidas de 1.850 millones de pesos y en municipios como Viterbo, Pácora y Marmato por 7 mil 500 millones.